en nuestro pasado vídeo programa comenzamos a explicar a nivel general qué es la ley del karma una de las leyes del universo que se procesa de instante en instante momento a momento para que estudien a profundidad este tema pidan los libros de los venerables maestros de la logia blanca en los comentarios y se los entregaremos totalmente gratuitos si la ley de acción y consecuencia la ley del karma si el némesis de la existencia no fuera negociable entonces dónde quedaría la misericordia divina francamente no podemos aceptar la crueldad en la divinidad lo real aquello que es todo perfección eso que tiene diversos nombres tales como tao aún inri zain ala brahma dios o mejor dijéramos dioses etcétera etcétera en modo alguno podría ser algo sin misericordia cruel tiránico y demás por todo ello repetimos en forma enfática que el karma es negociable cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior la ley superior lava a la ley inferior así funciona el universo así funciona la vida las buenas obras para que pagues tus deudas al león de la ley se le combate con la balanza quien tiene con que pagar paga y sale bien en sus negocios quien no tiene con que pagar pagará con dolor si en un platillo de la balanza cósmica ponemos las buenas obras y en el otro las malas es evidente que el karma dependerá del peso de la balanza si pesa más el platillo de las malas acciones el resultado serán las amarguras sin embargo es posible aumentar el peso de las buenas obras en el platillo del fiel de la balanza y en esta forma cancelaremos karma sin necesidad de sufrir todo lo que necesitamos es hacer buenas obras para aumentar el peso en el platillo de las buenas acciones ahora comprenderán ustedes lo maravilloso que es hacer el bien no hay duda de que el recto pensar el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios nunca debemos protestar contra el karma lo importante es saberlo negociar desgraciadamente a las gentes lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran amargura es lavarse las manos como pilatos decir que no han hecho nada malo que no son culpables que son almas justas etcétera 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 los venerables maestros de la logia blanca nos enseñan que aquellas personas que se encuentran en la miseria y quieren transformar su situación deben revisar su conducta que se juzguen a sí mismos que se sienten aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados que después de un somero análisis de sí mismos modifiquen su conducta si esos que se hallan sin trabajo se tornasen castos infinitamente caritativos apacibles serviciales en un ciento por ciento es obvio que alterarían radicalmente la causa de sus desgracias modificándose en consecuencia el efecto no es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo pues como ya dijimos no existe efecto sin causa ni causa sin efecto no hay duda de que la miseria y la pobreza tienen sus causas en las borracheras asqueante lujuria en la violencia en los adulterios en el despilfarro y en la avaricia entre otras cosas no no es posible que alguien se encuentre en miseria cuando el padre que está en secreto se encuentra presente aquí y ahora que produce karma producen karma las obras las palabras y las omisiones pero debemos observar que nuestros pensamientos y sentimientos son el origen de nuestras obras y palabras existen diversas clases de karma el karma individual que es el que corresponde a cada una de las personas el karma familiar es el de una familia reúnen personas con cuentas entre sí el karma colectivo es el de las personas afectadas por una misma deuda entonces las reúnen en accidentes atentados etcétera el karma regional es el de una región geográfica determinada con sequías endemias y demás el karma nacional es el de cualquiera de los países con guerras civiles dictaduras y otros problemas el karma continental es el de los continentes áfrica américa y los demás el karma mundial es el de toda la humanidad una guerra mundial una crisis mundial entre otros eventos mundiales el karma planetario que es el de un planeta y deviene en transformaciones ambientales colisión de cometas etcétera el karma salla son los ligues astrales entre hombres y mujeres por los coitos realizados con cada persona que se haya tenido intimidad se ha creado un karma salla que consiste en un ligue energético en el que comparten karmas se transfieren parte de su karma entre sí el karma yoga es la pérdida de la pareja cuando más se necesita es causada por el karma salla el karma duro es la deuda por los delitos contra el espíritu santo que es derramar la energía creadora seminal o cualquier clase de masturbación deviene en dolores y en enfermedades el karma catansia es el karma de los dioses por sus errores los dioses cometen errores conscientes en pro de la expansión de la conciencia universal estos asuntos no los podemos comprender porque nuestra conciencia está dormida veamos las formas de pagar el karma hay cinco formas de pagar el karma para las personas que tienen el conocimiento objetivo uno con dharma o dinero cósmico es el que tenemos y el que juntamos haciendo que este conocimiento de la ciencia del energismo se difunda por todas partes y llegue al mayor número de personas posible por cada persona que se informe de este conocimiento milenario la ley divina le paga a uno dinero cósmico gracias a que uno haya donado dinero y recursos para la producción y publicidad de estos audiovisuales que transmiten la gnosis pura sin tergiversación alguna o también porque uno dedique tiempo cada día a distribuir los links de estos videos en diversos grupos y contactos así como imprimir y repartir volantes y carteles en las calles y principales lugares públicos o cualquier otro método publicitario y de difusión de la ciencia del energismo no importa si las personas creen o no creen lo importante es brindarles esta información y por ese hecho la ley divina nos paga con dharma es necesario comprender que este conocimiento es el mayor tesoro de la existencia ya que con estos saberes poderosos de la auténtica magia blanca podemos liberarnos hasta de la mismísima muerte por una eternidad despertar todos nuestros poderes psíquicos y facultades cancelar nuestro karma lograr la felicidad verdadera fusionarnos con nuestro dios interno y auto realizarlo en un ciento por ciento volviéndonos verdaderos dioses en todo el sentido de la palabra por este conocimiento secreto miles y miles daban incluso hasta la vida en siglos pasados y muy pocos lo encontraban nuestra misión es difundirlo por toda la faz de la tierra por esta razón nos invitamos a que se vinculen con nuestro gran proyecto de sacrificio por la humanidad escríbanos al correo que aparece en la descripción de este video si les nace del corazón ser parte de este filantrópico objetivo del cual uno mismo es el mayor beneficiado dar para recibir esa es la ley también podemos pagar el karma con dolor negociable existen varias enfermedades y dolores que se pueden negociar y cancelar pero por el desconocimiento del ritual para hacerlo y de todos estos preceptos las gentes no lo negocian pudiéndolo haber negociado 3 con dolor no negociable delitos contra el espíritu santo que no se puede negociar y se deben afrontar con gallardía firmeza paciencia devoción y total resignación 4 con caridad al león de la ley se le domina con la caridad ayudando a los demás 5 con negocios objetivos con la ley comprometiéndonos por ejemplo a que diariamente por una hora uno se dedique a repartir volantes de la ciencia del energismo los cuales pueden solicitarnos en el correo o en los comentarios o también en nuestro grupo de telegram o durante una hora al día publicar los links de los videos sumado a meditar una hora diaria en tal o cual defecto psicológico de gran peso que se posea como por ejemplo una adicción, un vicio, la ira, etc. para comprenderlo y eliminarlo de ese modo se ofrece como sacrificio un demonio interno y al mismo tiempo trabajo de sacrificio por la humanidad los dos deben combinarse se puede pedir a cambio algún favor que uno necesite de la divinidad como la curación de una enfermedad el fin de un problema familiar, de pareja para pedir la pareja gnóstica mejorar las condiciones económicas, etc. se trata de un ritual egipcio muy antiguo y poderoso que enseñamos en nuestro canal de youtube y facebook lo encuentran como ritual para negociar el karma con la ley divina asimismo debe practicarse la técnica del traslado de fondos que encuentran en otro video llamado técnica mágica para enviar dharma a un problema allí en nuestro canal de la ciencia del energismo en youtube y facebook encuentran todo el curso completo y didáctico para que se inicien en este camino secreto de la magia blanca pura lo dejamos hasta aquí yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la blanca fraternidad y les comparto esta ciencia divina la masonería blanca de velada la gnosis auténtica y trascendental nos veremos en el siguiente video programa paz profunda ciencia del energismo y Gracias por ver el video.